Música El gusto de saludarlos, ¿cómo andan todos? Bienvenidos. Esta es una nueva edición de Universidad Informa, el noticiero diario de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en donde intentamos poner en relieve buena parte de las producciones que se generan desde esta casa de altos estudios. Vamos a compartir los títulos que estaremos desarrollando en estos últimos días del mes de mayo. A 44 años del cordobazo, se hizo un repaso por las historias vivientes de aquel momento. Esto fue en el marco de una charla-debate organizada por la AGD Local y la CTA Río Cuarto. Avanza la articulación entre la Facultad de Agronomía y Veterinaria y el RENATEA. La intención es concretar, entre otras instancias, capacitación. Finaliza hoy la quinta semana de la Comunicación y el Arte. La Universidad capacitará a sus trabajadores a través de una plataforma educativa. Es una línea de acción que se desprende de un convenio con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Nos ponemos en marcha en esta emisión de Universidad Informa con algo que sucedió ayer. Decíamos, iniciamos el programa con un nuevo aniversario. La conmemoración de los 44 años del cordobazo. Este movimiento social impulsado por trabajadores, estudiantes universitarios, buena parte de la sociedad en torno a reivindicaciones justas para llegar y bregar por la justicia social. A partir de la referencia de Agustín Tosco, de un hombre de estos lugares, que ha marcado su huella en la historia a partir justamente del legado que ha dejado. Desde esas instancias de reflexión y para no dejar desapercibida esa fecha, es que la Asociación Gremial Docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, conjuntamente con la Asociación de Trabajadores del Estado y la Central de Trabajadores Argentinas, seccional Río Cuarto, es que organizaron una instancia de charla-debate para poner en vigor y en relieve lo que significa la importancia de esta fecha. La actividad se concretó en la sala sindical de la AGD local, en donde estuvieron presentes distintos referentes del ámbito sindical que abordaron, entre otras cosas, la coyuntura dirigencial actual. Nosotros, como trabajadores de Luis Fuerza, es un orgullo participar en esta actividad y en esta jornada del 29 de mayo del 2013. A 44 años todavía seguimos luchando y todavía seguimos pensando que otro mundo es posible y otra sociedad es posible. Nosotros tenemos un doble orgullo porque lo tenemos Agustín Tosco, del sindicato Luis Fuerza de Córdoba, que fue una de las personas emblemáticas. Y nosotros resumimos todo en Agustín Tosco como uno de los grandes compañeros de esa gesta histórica que fue el Córdoba, como sí también acompañado de muchos, como René Salamanca, Tirio López, hasta el mismo Elpidio Torres, que hizo también plasmar lo que siempre decía Tosco, unidad en la lucha, unidad en la acción, y esa gesta histórica que fue determinante para el pueblo argentino, para Córdoba sobre todo, pero para el pueblo argentino, de luchar contra la dictadura, de los que los oprimían, de los que los perseguían, los que los torturaban y los metían en prisión, a los compañeros, miles de compañeros que tuvieron que sufrir todas esas barbaridades que es el pensamiento reaccionario, digamos, del sistema. Hoy el mensaje que puede ser para los jóvenes es el tema de la participación y de la esperanza de que otra posibilidad de otro mundo es posible y que otro tipo de sindicalismo es posible. No este sindicalismo que no tienen acostumbrados, que está lleno de soborno, corrupción y que lamentablemente tiran más para el tipo de sindicalismo colaboracionista de aquella época, que el sindicalismo real que queremos defender realmente no solamente los derechos del trabajador, sino el ser humano en sí, en toda su forma, defendiendo la vida principalmente, pero defendiendo también las mejores condiciones de vida. Mayores de 25. Hasta el viernes se inscribe para el régimen de ingreso excepcional sin estudios secundarios. Informes al 4676312 de lunes a jueves de 9 a 12. La Facultad de Agronomía y Veterinaria y el RENATEA avancian hacia la firma de convenios. Por ahora son reuniones preliminares entre la mencionada unidad académica de esta Casa de Estudios y lo que es el Registro Nacional de Trabajadores y Emprenadores Agropecuarios, que depende de la Secretaría de Trabajo de la Nación. ¿Hacia dónde se apunta esta vinculación? Hacia una cooperación mutua. Por caso, la formación de trabajadores del sector, un sector que tiene más de 1.300.000 trabajadores, de los cuales solo 300.000 están blanqueados. Esa, por supuesto, es una de las direcciones de las luchas que mantienen desde el RENATEA. Pero en esta vinculación en particular con la universidad, se procura distintas líneas de acción relacionadas a la capacitación. Por caso, para los trabajadores, en lo que respecta al manejo del uso de los agroquímicos. Todos estos detalles de los avances hacia una futura firma de un convenio de vinculación formal entre RENATEA y la Facultad de Agronomía y Veterinaria nos comentan precisamente Elena Fernández, que es la decana de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, y Guillermo Martini, que es el titular de RENATEA. La reunión con la gente de RENATEA es comenzar, ya estuvimos en la reunión los otros días, tuvimos contactos a través de mail, de teléfono, y es para poder acercar y acercarnos, para entablar relaciones como para que nosotros podamos ofrecer principalmente formación, asesoramiento en la formación principalmente de los trabajadores rurales. que realmente nos parece un hecho muy importante, porque siempre uno a veces hace la relación con la producción, y un aspecto importante de la producción es el empleado, el empleado rural. Bueno, la capacitación vinculada a los trabajadores rurales tiene que ver con dos aspectos fundamentales, un aspecto que es el vinculado a todo el conocimiento de toda la legislación, sus derechos derivados de la aplicación de la ley 26.727, que es el nuevo estatuto del peón rural, que consagra una serie de conquistas de tipo laboral que estaban conculcados en el caso de los trabajadores rurales, y por otro lado, lo que podemos pensar en trabajar con la facultad, con la universidad, es la cuestión vinculada al tema de la capacitación en función de certificaciones laborales, mejora de las actitudes laborales, por un lado, y por otro lado con los estudiantes de la facultad, combatir uno de los principales problemas que tienen los trabajadores rurales y que entre ellos y entre sus hijos existen altos niveles de poco nivel educativo, digamos, e incluso situaciones de analfabetismo, por lo que en combinación con la facultad y más los estudiantes, con el marco de pasantía, podemos trabajar para solucionar ese tipo de problemas. El hijo del trabajador, desde muy chico, suele ayudar al padre, le cuesta bastante trabajo concurrir a las escuelas rurales, esto tratándose de trabajadores permanentes que trabajan en situaciones, en establecimientos, pero hay una situación que es aún peor, que involucra al 70% de los trabajadores rurales, es su condición de migrantes, en donde en función de conseguir trabajo, en función de trabajar, siguen a las labores culturales, a la siembra, a las cosechas, y en muchos casos se trasladan con sus familias, y al trasladarse con sus familias, se trasladan con sus hijos, que, bueno, que dejan de ir a la escuela. Allí claramente quedaba reseñado esta posibilidad de estar brindándole formación, que la universidad sea un horizonte presente para los trabajadores y también para los hijos de los trabajadores agropecuarios, en el marco de esta vinculación que se va gestando entre la Facultad de Agronomía y Veterinaria y el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agropecuarios, que reiteramos depende de la Secretaría de Trabajo de la Nación. Estamos iniciando Universidad de Informa, muchas gracias por estar allí, vamos a marcar una pausa luego y tenemos muchos más temas por compartir. Una universidad con compromiso social y voz pública. Garantizar el bienestar y la seguridad en los distintos ámbitos del campo universitario dio impulso a la obra ubicada en el sector del vivero de la universidad. La misma está compuesta por un aula para el desarrollo de actividades pedagógicas y prácticas con capacidad para 50 alumnos. Se integra, además, un sector de sanitarios para hombres y mujeres y área de cocina. Completa la infraestructura una galería para el desarrollo de prácticas al aire libre. La superficie total cubierta de la obra es de 113 metros cuadrados. Cabe destacar que dichas instalaciones son utilizadas por alumnos de grado de la universidad estudiantes del PEAM e integrantes de organizaciones que trabajan con jóvenes y niños con capacidades diferentes. Somos caminantes, marchamos, peleamos, no transamos. Somos pechera, bombo, canto, bandera de unidad. Somos autónomos del Estado, los partidos políticos y los patrones. No somos neutrales, pretendemos gobernar nuestro destino. Luchamos por una nueva Argentina que, como en gran parte de América Latina y el Tercer Mundo, alumbre una institucionalidad de poder capaz de romper el molde de la democracia formal. Somos pueblo, somos trabajadores, somos CTA. Eso somos, parte de la historia que construye el futuro. Lo que somos, programa radial de la CTA. Todos los viernes, 20.30 horas por la 97.7. Haciendo comunicación popular, somos la voz de los trabajadores. También, escúchanos por internet www.universidadnacionalderriocuarto.edu.ar barra universidadderriocuarto barra radio o descárgalo por www.lahoya.tv para mí para mí para mí tú para mí para mí Gracias por ver el video. Gracias por estar allí. Estamos iniciando un nuevo bloque de Universidad Informa, esta reseña diaria de informaciones que se generan en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y una que hemos seguido desde sus comienzos tiene que ver con la concreción de la quinta semana de la comunicación y el arte, esta propuesta habitual e interrumpida de hace más de 20 años que está desarrollando el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Humanas en la celebración justamente de sus cuatro décadas de nacimiento y de realización de formación precisamente en esta casa de estudios. Hoy culmina esta quinta semana de la comunicación y el arte que tuvo lugar allí en la Casa de la Cultura de la Gobernación de Córdoba, en el centro de la ciudad de Río Cuarto, con diversas propuestas que se suscitaron a lo largo de los tres días. Por caso, ayer hemos tenido la posibilidad de compartir lo que ha representado una de las charlas, uno de los paneles debates sobre, en este caso, la comunicación en el tercer sector, en las ONG, cómo trabajar, cómo investigar, cómo sensibilizar. Desde la universidad fue el eje aportado por José Luis Tarico, un reconocido docente de la Universidad Nacional de Córdoba y que precisamente es especialista en esta temática. Él nos va a contar precisamente respecto del trabajo desarrollado y de los alcances sociales que debería tener la comunicación. trabajar con un grupo concreto de ONG, nosotros tenemos unas 40 ONG asociadas al proyecto de diferente naturaleza. El centro tiene que ser que sean de desarrollo social, o sea, cuya acción impacte sobre comunidades y grupos sociales vulnerables. Esas son las condiciones. Nada, y luego con esto lo que venimos haciendo es primero una investigación para conocer, reconocer la capacidad comunicativa de cada ONG. También analizamos la producción que ellos hacen y de alguna manera se la evaluamos. Y una vez hecho esto empezamos a capacitarlos. Ya vamos por unos 10 talleres que vamos haciendo. Los talleres invitamos gente de todos lados, inclusive han venido europeos y nosotros hemos ido allí. O sea, esta relación internacional es muy buena porque nos permite tener know-how por ahí de gente de muy buen nivel internacional que la ponemos al servicio de nuestras ONG. En paralelo a eso empezamos a diseñar un festival de publicidad social. Que participan alumnos de comunicación del país y del mundo, porque está abierto online. Y tiene un capítulo para profesionales. Cada grupo que se presenta recibe la consigna de la ONG. Y entonces a partir de ahí tiene que hacer o un producto gráfico, o un producto radial, o televisivo, o digital, de redes. Nuestro objetivo no es solo ayudarle a las ONG, sino también construir un espacio para la profesión, que yo creo que cada vez es más importante, que es el espacio de la comunicación social al servicio de las causas sociales. Donde hay también, digamos, mucha gente ya trabajando, pero queremos que haya más. Y también un proceso de sensibilización a la sociedad. Porque los medios se tienen que sensibilizar y dar espacio. Las empresas que tanto hablan de responsabilidad social pueden financiar estos proyectos. Los gobiernos locales pueden también incluirse en este... En fin, nosotros tratamos de crear un espacio de interacción. Y lo estamos haciendo de a poco. Con la universidad, el sector privado, las ONG, la ciudadanía en su conjunto y los profesionales. La idea es esta, es darle visibilidad con mayor calidad comunicacional a la ONG. Ese es el foco del proyecto. Pensá por vos. Para debatir y reflexionar sobre adicciones, los jueves, cada 15 días, se realizan reuniones en la Secretaría de Bienestar. Informes al 4676-131. Sobre el cierre de esta universidad, Informa, vamos a compartir algunos datos más de lo que está dejando esta última jornada de realización de la quinta semana de la comunicación y el arte, que desarrolla incluso a esta hora distintas actividades allí en la Casa de la Cultura y que ya tiene definiciones, por caso también, en torno a lo que ha representado el concurso de fotografía, que se enmarcó justamente en esta propuesta. Pero ahora es tiempo de compartir una nueva pausa. Ya volvemos. Ampliar los márgenes sociales de acceso a la universidad y reivindicar la igualdad de oportunidades en su ingreso y permanencia de las clases populares son objetivos que la Universidad Nacional de Río Cuarto prioriza para el sostenimiento de las residencias estudiantiles universitarias. Bajo esta premisa, se realizó el relevamiento del Estado de los 104 departamentos y los espacios comunes y los espacios comunes que integran el complejo, verificándose un gran deterioro estructural sufrido con el tiempo. Durante el año 2012, se ejecutaron un total de 534 intervenciones. Se repararon en forma completa las instalaciones sanitarias de 12 departamentos. La extracción de cañerías y desagües demandó la renovación de grifería, artefactos de cocina, calefón, luminarias, pintura, colocación de membranas en la superficie de los techos, trabajos de electricidad, carpintería, herrería, gas y la construcción de cuatro pozos absorbentes, entre otras. Las obras fueron ejecutadas por la Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios, la Secretaría de Bienestar y los aportes al presupuesto universitario de las cooperativas y municipalidades de la región. Estas intervenciones permitirán seguir trabajando en las residencias estudiantiles universitarias con la finalidad de hacer más seguros y habitables los espacios de vida comprometidos con una educación pública, popular e inclusiva. En el marco del séptimo aniversario de la Casa de la Memoria, el sábado primero de junio, se realizará la tercera edición de la Carrera de Miguel en Río Cuarto. El evento, que reivindica la memoria del atleta Miguel Venancio Sánchez y los 30.000 desaparecidos en la última dictadura militar, constará de una carrera de cuatro kilómetros y caminata de dos kilómetros. Pre-inscripción, la carrera de miguelriocuatro arroba hotmail.com o al 0358-4671-263. Inscripción en el lugar de salida a partir de 14 a 15.30 horas. Inscripción gratuita, solo traer alimentos no perecederos, ropa de abrigo y ofrasadas para donar a centros comunitarios. Junto a Miguel, corremos todos los días por la memoria, la verdad y la justicia. Hace ya algunos días la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo han firmado un convenio marco. Precisamente el desprendimiento de este marco global, de esta vinculación, es que se va a concretar una acción concreta. Se trata de una capacitación para trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto mediante una plataforma educativa. El doctor Fabián Cuello Atencio, titular del área salud ocupacional de la Secretaría de Trabajo de la Universidad Nacional de Río Cuarto, explica las características de esta modalidad de capacitación de trabajadores. En este convenio ya se empezaron a hacer las primeras acciones. La primera acción es integrar a todos los trabajadores de la universidad a un sistema de capacitación que es a través de una plataforma educativa. La característica que le va a poder hacer dentro del horario, en el puesto de trabajo y esto le va a dar flexibilidad para que el trabajador pueda acomodarse cuando hacerlo y en qué tiempo hacerlo. Las capacitaciones y los temas van a ser todos relacionados a los derechos y a los deberes que tiene alguien como trabajador. También van a ir avanzando en los módulos respecto a los agentes de riesgo que tenemos los trabajadores de las instituciones universitarias. Entonces van a ser capacitaciones muy interesantes y apropiadas para los trabajos que tenemos. Son obligatorias que la institución las ofrezca y son obligatorias que el trabajador las realice. Y esto está apoyado por una resolución, la 320, donde también se les va a entregar a los trabajadores, donde dice que las personas deben cumplir con este requisito también y es parte de su vida laboral. Estamos muy contentos por este convenio y esta herramienta que nos da esta facilidad de capacitación. Está terminando por estas horas la quinta semana de la Comunicación y el Arte, esta iniciativa impulsada por el Departamento de Ciencias de la Comunicación, de la Facultad de Ciencias Humanas, en lo que representa su 40 aniversario ya de realización y de concreción. 20 años ininterrumpidos de la realización de las jornadas Quienes Quieren Comunicación, que proponen precisamente una instancia de debate, de socialización, de todo lo que se produce en el marco del Departamento de Ciencias de la Comunicación, que ha vivido días muy intensos y que está terminando por estas horas. Hace momentos nada más acaba de concluir el quinto foro de graduados de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Está el título y ahora qué hacemos con él. Ese es el eje central de lo que representó la propuesta de los graduados en el marco de esta quinta semana de la Comunicación y el Arte. También a esta hora está terminando una charla sobre innovación en comunicación, que está brindando un docente de la Facultad de Ciencias Económicas. Y dentro de un rato, nada más, a partir de las 20 horas, se va a realizar la entrega de premios del concurso fotográfico, que precisamente se realizó en el marco de esta celebración del 40º aniversario del Departamento de Ciencias de la Comunicación. Compartimos algunas de estas tareas artísticas de graduados, alumnos de comunicación. Y el concurso quedó en poder de la obra Los Ojos del Alma. Ha recibido más votos que todas las otras obras. Segundo, se ubicó No Hay Objeto de Burla. Y tercero, Aprendiendo a Volar. Son los tres primeros premios del reconocimiento de este concurso que se desarrolla precisamente a esta hora y que va a tener su entrega de premios dentro de algún momento nada más. El concurso se denomina Lo que decimos cuando no hablamos. Un concurso fotográfico enmarcado en la quinta semana de la Comunicación y el Arte, que está llegando a su fin con una alternativa realmente muy interesante respecto a la diversidad de ampliar sobre conceptos relativos a lo que significa comunicar en tiempos modernos y sobre todo al desafío de emprender en comunicación. Esto, claro, atendiendo a la coyuntura actual, a lo que significa la implementación de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la República Argentina. Así llegamos al final. Gracias a ustedes por estar allí, como siempre, por el respeto. Desde aquí intentamos reflejar buena parte de la realidad institucional de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Mañana tendremos, por supuesto, una edición similar con muchas informaciones que tenemos reservadas para compartir esta media hora de comunicación. Gracias a todos. Será hasta mañana entonces. Gracias. 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 Gracias.